¡Silencio señores! ¡Entren a la pelea! ¡Llamen a corredores! ¡Zacatecas contra Moro León! ¡Cien al giro parejo! ¡Vengan los gallos! A la feria de San Marcos del Meritu Aguascalientes van llegando los valientes con su gallo copetón y los traen bajo del brazo al solar de la partida a jugarse hasta la vida por la fe de un esponón. Linda la pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón retosándonos el gusto no se sienten ni las horas con tequila y cantadoras que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! ¡Que hasta el alma grita por todas sus fuerzas! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primor! ¡Viva Aguascalientes!